Y acuérdate, a donde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Bricita, ¿qué has hecho? Allí está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Bricita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! Había subido la marea y construí la paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra, metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paella. ¡Eso, madre! ¡Eso, madre, mira dónde llega el agua! ¡Eso! ¡Eso! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama pa' Sevilla! que traigo paquete. Estuvimos yo con el manchado, con el manchado y con la paquete. El cocinero. Nos vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me cobró el tío la paquete. Me cobró el tío la paquete y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi amada, a la paella y a su hijo. Cualquiera estaba en mitad de la paella, ¿sabes? Algo mejor está en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriense. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¡Es una y una y una y una ! ¡Petira! ¡Perfecto!